¡Hola mis pechochis! Mi nombre es María Andrea y bienvenidas a Magikarmag, el canal de las fashionistas. ¿Estás listo? Yo sé que estos videos traen demasiada, demasiada tramoya, pero yo no tengo la culpa que muchos de ustedes no les gusta que le digan la verdad. Pero esta vez venimos con los errores que normalmente cometemos con los zapatos. No es un video para ofender a nadie, ni para que te lo tomes tan a pecho. Son simplemente tips que van a ayudarte a mejorar tu estilo de vida. Así que espero que les gusten muchísimo estos errores y que si cometen alguno de ellos puedan mejorarlos por el bien de sus piecitos. Así que mis pechochis sin más vueltas, empecemos este video. Uno de estos errores es usar zapatos con la suela angosta. Este error es cuando el pie se ve más angosto que el zapato. Esto no se ve para nada estético, mis pechochis. Además, este puede provocar la deformación de las articulaciones en los pies. Y sobre todo... ¡Qué dolor! Es que me lo imagino y me da de todo. La aparición también de protuberancias en el dedo gordo del pie. Y también puede ocasionar que se te encajen las uñas, irritación del pie o hasta peor, ambolla. No conocer tu tipo de pie. Lo mejor que puedes hacer es ir a un especialista que te diga qué tipo de pie tienes. Ya que de esta manera vas a poder ver qué zapato o qué tacón va acorde a tu tipo de pie. Por ejemplo, las plataformas son perfectas para los pies planos, pero muy incómodas para los pies que son muy arqueados. Entonces este tipo de cosas te van a ayudar a tener ese calzado perfecto y no a morir en el intento. Puente incorrecto. Si el puente del calzado no coincide con la curva de tu pie, solo tu talón y tus dedos podrán apoyarse de la suela. Este tipo de error simplemente provoca algo terrible. Un flujo sanguíneo interrumpido. Ambollas. Sudoración. Y dolor en los pies. Así que es muy importante que tengas en cuenta cuál es el puente. No todos los puentes son iguales. Brother, qué sucio tengo el pie por debajo. ¿Qué es esto, pechochi? Ignoren esto, por favor. Esto es un error. Esto es un error. Comprar sin probarte los tacones. Sin duda, este para mí es el peor error que mis pechochis pueden cometer. O sea, ¿cómo van a comprar algo sin probárselo? Es como para matarla, gastar el dinero y perderlo. Es como para matarla. Recuerden, pechochis, que no todas las formas son iguales. No todas las tallas son iguales. Podemos estar muy seguras de nuestra talla y a la hora de probarnos ese zapato, necesitamos una talla más o una talla menos. Así que sin duda, necesitas siempre probarte tus zapatos cuando los vayas a comprar. Caminar con ellos, probarte los dos. Porque siempre tenemos un pie más grande que otros. Realizar algunas posturas a ver si el zapato es cómodo. Recuerden que un zapato es como la pieza más importante y que nos debe quedar más cómoda en el cuerpo. Ya que con el uso, si nos queda mal, nos va a lastimar muchísimo y nos podría sacar heridas graves. Cuando digo graves, es graves. Así que no compres sin probar. Pero, Mari, ¿y si compras por internet no puedes probártelo? Pues, en internet normalmente hay unas tablas de medidas en las cuales tú te mides tu pie, tanto de ancho como de largo. Y de esta manera puedes acercarte mucho más a que el zapato te quede 10. Y si compran en estas tiendas chinas, ya saben que las tallas, tienen que comprarlas una talla más grande porque son hormas pequeñas. Utilizar plantillas. Las plantillas tienen una gran función y es que te amortiguan el peso de tu cuerpo. Muchísimos zapatos, muchísimos, muchísimos, carecen de estas plantillas que son muy, muy cómodas. Así que el error más grande que puedes hacer es que si ese zapato te está pareciendo muy incómodo, no colocarle una plantilla de estas. Inténtalo y verás que será muchísimo mejor. La suela es más larga que el pie. ¡No! Esto lo vemos muchísimo y es muy común en las sandalias bajitas o las chanclas. Lo ideal y la medida perfecta entre tus pies y la suela en la parte delantera es de un centímetro. No puede sobrepasar un centímetro. Este espacio es suficiente para que te puedas mover y puedas caminar perfectamente. Pero si el espacio es mayor, tanto adelante como atrás, es muy incómodo caminar y esto puede ocasionar muchas veces que tu calzado se dañe o que tú te vayas de boca. ¡No, sí, no! ¡No, sí, no! ¡No, sí, no! La señorita Tatiana Firmino, representante de la ciudad de Rivas. Probarte unos zapatos cuando tienes los pies lastimados. ¿Pero a quién se le ocurre, Dios mío? ¡Ay, señor, deme paciencia con este error! Si has caminado muchísimo o tienes ampollas o tus pies están hinchados, es el peor momento, pero el peor pechoche para ustedes es elegir un zapato para ustedes. Ya que seguramente vas a probarte un zapato que te quedará grande porque lo sentirás incómodo y no podrás medir bien si el zapato es el ideal o no. Así que te sugiero que te los midas cuando tus pies estén descansados, sin ninguna herida, molestia o ampollas. Suela demasiado corta. Todo lo contrario a la anterior. ¡Ay, que soy talla 40, pero conseguí 39! ¡No importa, eso no se nota! El talón un poquito afuera, pero no importa. ¡No, pechachi! ¡No! Por los clavos de Cristo, se los suplico, por favor. No lo hagan, no lo hagan. En este caso, prácticamente tienes que sostener la chacla o el zapato o lo que sea con los pies o poner los dedos así como una tortuga. Los músculos de los dedos obviamente van a estar demasiado tensos, demasiado incómodos. La carga de tu cuerpo no se distribuye completamente en el pie, por lo tanto esto te puede traer problemas súper graves. También puedes arriesgarte a doblar el tacón y lesionarte. Es muy importante, pechachi, que siempre utilicemos una suela que cubra nuestro pie completamente y sobre un medio espacio para poder caminar cómodamente con este calzado y no cometer errores. No olvides que siempre tienes que tomar en cuenta cuál es esa zona prominente de tu pie a la hora de comprar calzado. Lo primero que vas a hacer es comprar el calzado. Si se van de shopping, pechachis, no dejen el calzado para último, ya que tanto caminar por la plaza o el centro comercial hará que sus pies se hinchen y de esta manera no podrán medir si ese zapato les queda bien o no. Si van de shopping, lo primero que tienen que hacer es buscar el calzado, en el caso de que quieran comprar, ya que de esta manera sus pies van a estar muy tranquilitos, descansaditos y perfectos para tener ese zapato ideal. El calzado es demasiado flojo, Dios de la vida. Si el calzado te baila de aquí para allá, de allá para acá, solo estarás sosteniendo ese zapato con los dedos garrotados. De esta manera los dedos del pie se tensan muchísimo en exceso, lo cual puede ocasionar que empieces a caminar mal, porque obviamente estás ahí con el pie engarrotado ahí para que eso no esté como una chancleta. Cada vez que estás caminando. Y va a llegar un punto que te vas a cansar tanto que vas a estar arrastrando el zapato y sonando ese zapato horrible. Esto como resultado, aunque no lo crean pechochis, puede hacer que sus pies se deformen, incluyendo los dedos y las articulaciones. Y podría hacerte salir muchas ampollas. Y podría hacer que te mandes en la calle de boca. Y peor aún, llegar a dolores de rodillas. Y peor, peor, peor aún, llegar a dolores de espalda. No podemos utilizar un calzado que nos quede flojo. No podemos. Tacón resbaladito. Esto nos puede ocurrir muchísimo, es algo natural que puede surgir. Porque obviamente cuando estamos utilizando calzados, como en el caso de los tacones, nuestro pie puede llegar a sudar y este pie puede llegar a resbalarse. Y todos estos dedos pueden tratar de salir como puedan del zapato. Esto es normal, pechón. Lo que no es normal es que permitamos que esto ocurra teniendo las herramientas para que esto no ocurra. Entonces, para evitar este error, lo que podemos utilizar es talco o fijador de cabello. Lo colocamos en la suela de nuestro tacón. Y de esta manera, nuestro pie no sudará. Y el fijador logrará que el pie se fije como un pegoste y no se mueva a ningún lado. Calzado elaborado de materiales no naturales. Todos estos zapatos de plástico, de goma, de mala calidad. Esto puede traernos muchos problemas. Tanto en la parte interna de nuestro pie, como en nuestro cuerpo. Este tipo de calzados normalmente no está diseñado o pensado para ser un calzado duradero. Por lo tanto, este tipo de materiales puede lastimar muchísimo nuestra parte externa. Sacándonos ampollas, dándonos molestia en los dedos, encajándonos las uñas, dañándonos el talón. O peor aún, al llevar tanto uso, este no tiene el soporte suficiente para caminar. Y esto puede lesionarnos en algún momento la espalda o dañarnos las rodillas. Zapato cerrado sin calcetines. Ay, no, 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 no hagan eso, Pechochi. Ni se te ocurra en la vida colocarte un zapato cerrado, Pechochi, sin un calcetín. Sea cual sea el zapato, hay miles de calcetines diseñados para diferentes tipos de calzados. Lo hay en colores, lo hay transparentes, lo hay de todo. Hay medias y calcetines diseñadas para todo. Puedes utilizar el calzado de suela plana, como por ejemplo el que tienen las zapatillas o las sandalias estas planitas, sin dañar tu salud. Esto significa de 1 a 3 horas diarias solamente. Si tú creerás que son cómodas, que no hacen daño, pues estás en lo incorrecto. Este tipo de suelas, como no tienen casi suela o soporte, son incapaces de suavizar el caminar diario y el golpe del talón sobre el suelo. Por lo que cada vez que caminas, tu columna recibe mínimas lesiones al pisar. Si eliges un calzado donde el pie se va a ver más angosto que el zapato, esto se verá terrible. Además de ser una opción poco estética, debes tener en cuenta que produce muchas deformaciones de las articulaciones. Y la aparición de los horribles juanetes en el pie, perdón, en el dedo gordo del pie. Además, también podrían aparecer las horribles uñas encajadas. Cada zapato va con cada tipo de prenda y cada zapato es para cada ocasión. Hay una gran variedad de calzados, pechochis, que podemos utilizar para cada cosa. Así que evita cometer estos errores con el calzado. Usted no va a una boda de jardín con unos tacones de aguja. Porque va a estar chingichi chingin, chingichi chingin, chiquiriqui chingin, hundiéndose en todo el parque con los tacones. Y esto fue todo por hoy, mis pechachis. Espero que les haya encantado este video. Espero que hayan podido tomarse estos errores de la mejor manera posible. Y detallar cuáles de ellos cometen ustedes y cuáles no. A mí me encanta hacer estos videos así como con humor negro. No sé, me encanta, me gusta demasiado. Pero ustedes saben que yo las amo, las adoro. Y que bueno, estos errores tanto como ustedes yo los he cometido. Y la idea es aprender y no agarrárselo tan personal. Las adoro con todo, todo, todo mi corazón achocolatado. Y les mando un beso del tamaño de King Kong. ¡Chau!